Hola que tal amigos, hoy les voy a dar posibles soluciones de como encender un carro cuando la batería está totalmente agotada Prender un carro con una batería agotada puede parecer un desafío para nosotros, pero hay métodos para hacerlo sin necesidad de pasar corriente desde otro vehículo A continuación te presento algunas técnicas efectivas que puedes utilizar para resolver esta situación, así es que acompáñenme La primera opción que te voy a brindar el día de hoy es prender tu carro sin necesidad de corriente Este método es útil para carros que son de transmisión manual Debes colocar el carro en segunda velocidad, pasar el switch o colocar la llave en on y mantener el clutch o embrague presionado Pide ayuda para empujar al vehículo hasta que alcance una velocidad moderada Suelta el embrague rápidamente y acelera de manera suave El motor debería prender de inmediato Este método funciona si aprovechan la inercia para arrancar el motor Es muy efectivo como lo dijo para carros de transmisión manual No funciona en carros de transmisión automática Debemos tener en cuenta también de que a veces la batería no está completamente agotada Sino que las terminales están sucias o corroídas Lo que impide un buen contacto Para ello inspecciona primero los terminales de la batería Si están sulfatados debes limpiarlos Puedes utilizar un cepillo de alambre o lija Asegúrate de desconectar los terminales antes de limpiarlos Vuelve a conectar los terminales y prueba a arrancar el carro Este método también puede resolver el problema si la causa es una mala conexión Otra opción o alternativa que les puedo brindar en este video Es utilizando un arrancador portátil Los arrancadores portátil son dispositivos compactos que almacenan suficiente energía para arrancar un vehículo Algo similar a la batería de un teléfono inteligente Primero debe asegurarte que el arrancador esté completamente cargado Luego conecta la pinza del arrancador a los terminales de la batería La pinza roja debe ir al terminal positivo de la batería Y la pinza negra al terminal negativo de la batería Debe seguir las instrucciones del fabricante del arrancador Intenta arrancar el carro Si todo está en orden El motor debería prender sin ningún problema Y como tercera opción Les puedo dar acá un cargador de baterías El cual tampoco es tan costoso Es barato Y lo podemos cargar siempre en nuestro vehículo Un cargador de baterías puede ser una solución efectiva si tienes tiempo Lo primero que debes hacer es conectar el cargador de la batería del carro La pinza roja en el positivo y la pinza negra en el negativo Seguidamente conectas el cargador a la toma de corriente 110 o 220 voltios Para ello debes revisar el manual del cargador para ver los voltajes de entrada O también lo puedes colocar en un generador de energía eléctrica En este caso una planta eléctrica Deja que la batería se cargue durante el tiempo recomendado por el fabricante Que puede variar según el cargador y el estado de la batería Una vez cargada la batería La desconectas del cargador Y puedes arrancar el carro sin ningún problema Este método por supuesto es un poco más lento Pero más seguro y efectivo Estas técnicas te ofrecen alternativas prácticas para aprender un carro Con una batería agotada sin depender de otro vehículo Cada método tiene sus ventajas y limitaciones Por lo que elegir el método más adecuado Dependerá de la situación específica y los recursos disponibles de cada quien Mantener un arrancador portátil o cargador en el vehículo Puede ser una excelente medida preventiva para futuras energías En mi caso tengo este cargador de baterías Como ustedes lo pueden apreciar acá en su pantalla Vamos a acercarlo un poco más para que vean Cómo es el tamaño Y por la parte de atrás vemos allí las especificaciones Como pueden observar es del tamaño de la palma de mi mano Ustedes lo pueden apreciar acá Bastante práctico Y me ha sacado mucho de apuros En ocasiones pues el carro no quiere prender Por alguna situación y descarga la batería Con este cargador la recargo totalmente Y queda funcionando de manera perfecta En otras ocasiones se me ha quedado alguna luz Alguna puerta abierta Por lo cual pues me ha agotado la batería Completamente Y con este cargador He solventado esa situación ¿Qué debemos hacer? Bueno colocamos La pinza roja En el borneo positivo de la batería Y la pinza negra En el borneo negativo de la batería Una vez que hayamos conectado Él va a marcar en la pantalla El voltaje que la batería tiene de almacenamiento Si marca cero voltaje es porque la batería está totalmente agotada Seguidamente conectamos al toma corriente Retiré las especificaciones del manual Para ver qué tipo de voltaje es capacitado su equipo En este caso Este tiene la conexión que funciona de 110 o de 220 La puedo conectar a cualquier de esos voltajes que no tiene ningún problema Al conectar a la corriente Automáticamente va a comenzar a recargar la batería Va a indicar el nivel de temperatura que tiene la batería Y el voltaje que le está dando a la batería En este caso entre 14.5 Más o menos el voltaje que él va a dar para la carga de la batería Y a un lado va a marcar los niveles de la batería Como si fuera la batería de un celular Él va a ir marcando los niveles de batería Cuando ya está completamente recargada Va a decir en la pantalla full También cuando la batería está muy agotada Y usted conecta La conecta le va a aparecer acá full Pero como sabemos que la batería está totalmente agotada Le vamos a dar en este botoncito que dice Repair o Reparar Presionamos ahí Él va a lanzar algunos impulsos Para que la batería comience a agarrar carga Lo dejamos en esa función en un promedio de 15-25 minutos Cuando haya transcurrido este tiempo Volvemos a presionar el botón Y ya empieza a cargar la batería de manera adecuada Una vez que esté totalmente cargada Va a decir full No hay ningún problema Porque él se puede desconectar de manera automática Y evitando sobrecargas en la batería Lo puedes utilizar de dos maneras Una Lo puedes usar Desconectando la batería Los borneos del carro De la batería O lo puedes dejar Con los borneos del carro colocados en la batería Lo único que no puedes hacer es arrancar el carro Teniendo conectado este cargador Pero lo cual es muy práctico Muy útil Se los recomiendo Y lo pueden adquirir Bajo un pequeño costo Entonces acá se los dejo Eso es todo lo que les quería decir Sobre estas alternativas Para solventar Una situación cuando tenemos Una batería agotada Imagínate que estemos en un campo O en un sitio Alejado Al pueblo O incluso en nuestra casa Debemos sacar la batería Llevarla a un sitio de carga Volverla a buscar Bueno Nos ahorra dinero Cancelando la carga de la batería Y lo podemos solventar En nuestra casa Así que Espero que les haya gustado mi video Lo compartan con sus amigos Se suscriban a mi canal Para más contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!